que ruido amigos bienvenidos a nuestro canal y a nuestra página de facebook el día de hoy amigos estaremos mostrándoles un vídeo donde en sidavo le estuvo cantando a su amigo a su hermano a su carnal así es amigos nuevas personas más reales amigos juan carlos así es amigos el raperos norense que lamentablemente perdió la vida amigos pues en este incidente que pasó en su casa lamentablemente las tres personas que entraron por él directamente como lo dijo su esposa amigos hace unos momentos compartieron un vídeo donde en sidavo estuvo dedicándole una canción en su último concierto o si me equivoco comentenmelo aquí abajito en la quejita los comentarios ya que él mismo dice que va hasta el cielo y en medio de la canción pues también dedico unas palabras pero sobre todo amigos no les puedo mostrar la canción porque no tengo derechos de ella pero les voy a mostrar las palabras que dedicó en sidavo a su carnal que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros y bueno amigos como muchos sabemos y fanáticos reales de juan carlos así es amigos del rapero sonorense que lamentablemente le quitaron la vida de sujeto sabemos muy bien que las personas o amigos reales de tal persona amigos es en sidavo amigos en su último concierto en sidavo antes de que pues lamentablemente perdiera la vida o le quitaron la vida literalmente su último concierto fue con en sidavo dejanos un bonito comentario descansen en paz así es amigos lamentablemente pues que descansen en paz que pronto tengan resignación tengan muchísima fuerza para salir adelante de esta lamentable noticia amigos claramente ahorita en estos momentos yo creo que ya se encuentra el cuerpo en la funeraria pues donde dijeron que iban a estar amigos porque dijeron que a las 12 de la noche o sea 12 am el día de hoy entonces yo creo que ya se encuentran ahí amigos pues mañana si comparten contenido y así pues estaremos informando compartiendo contenido pero si no pues ahí les quedo a deber muchísimas gracias por todo su apoyo ahí los invito a seguirme a mi página de facebook el link estará en la descripción nos vemos adiós en la descripción